Transmite, LS83, TV, Canal 9, Buenos Aires, Argentina. Estamos ahí, estamos ahí, nervios, palo y palo con Vélez, estamos ahí. Sí, palo y palo, palo y palo, vos estás loco, sabés que estás loco, vos te vas a grabar los goles, vos sos un fan. Sí, soy fan, yo vivo cuervos, respiro cuervos por los poros. ¿Toti, te falta muco? No, ya está, ya está tu planchita, que la disfrutes. Gracias, Toti, querido. Me voy a planchar el traje, la dispón verde para la nela, ¿viste? Ya, qué lindo, qué Dios mío, yo también me voy a ir, ¿sabés? Porque tengo que ir a laburar, porque voy a la cancha de Vélez a vender, juega a River y aprovecho y vendo cositas. ¿Y que vas a ver a River? ¿Pero vos no eras quemero? Sí, soy quemero, sí, pero voy a laburar, ¿entendés? ¡Toti! ¡Clarita! Esperá, esperá que cierro y vamos para la casa. ¿Qué pasa, mi amor? Estoy enojada con vos, Toti. Pero, ¿por qué? Porque hace dos meses que te estoy pidiendo que cambies los cables de electricidad de la casa de mamá. Bueno, 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 bueno. Uno de estos días voy y se los cambio. Uno de estos días, no. Hoy mamá casi se queda pegada, así que el domingo te tomas el día libre y arreglas toda la instalación. ¿El domingo? No, el domingo tengo que ir a ver a San Lorenzo, Clarita. El domingo, porque si no el lunes empiezo con el divorcio. ¡Clarita! 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 Mamá me lo contó. Gracias por elegirla a ella y no a un equipito de fútbol. No ofendás, no ofendás, Clarita, no ofendás. A Lorenzo no es un equipito. El Pipo Borosito no es un equipito. Zapata no es un equipito. Lusenhoff no es un equipito. El ruso Manosobio no es un equipito. Clarita, no ofendás. Y bueno, es una manera de decir. ¿El domingo vas a empezar? Sí. Porque yo no voy a estar en todo el día. Tengo guardia en el hospital porque una enfermera me pidió que la reemplazara. Ya me lo dijiste. ¿Y te puedo pedir algo más? Sí. Por favor, no pelees con mamá. Yo quiero pasar la próxima Navidad en familia, ¿sí? Pero si esta vela, nena, ¿sabés que es mamá la que me pelea? Pero ya la vas a conquistar. Te aseguro que el domingo vas a gritar un gol. Todo depende del coco. ¿Cómo? No, digo que yo no me haga el coco y me termine peleando con tu vieja. Ay, qué bonito. Qué bonito. Cuando junte Guita, voy a ver si le hago pintar la casa a la vieja. Aunque primero tendríamos que cambiar los cables de electricidad, ¿no? Ya le dije a Toti, la patea y la patea. Viste que con mamá no se banca. Pero, ¿qué me decís? ¿Qué tiene que ver eso? Eso es porque no te ponés firme. O me vas a decir que tu marido, si no le pagan, no arregla nada. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Pero vieja, ¿qué pasó? No sé, no sé. No me toquen, no me toquen. No me toquen, yo puedo sola. ¿Pero qué te pasó, mamá? Estoy quebrada, estoy quebrada. No sé, chupé la plancha y me pateó, me pateó. Mirá, el que voy a patear es a tu marido si no viene a arreglar los cables. Mirá, ese no lo quiero ver ni pintado. Bueno, entonces llamo a otro electricista y listo. No, 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 toquilo, va a arreglar porque me lo prometió, si no me divorcio. Ay, ojalá, ojalá que sea así. Porque mirá, mirá Clarita, ahí sé. Lo tengo acá, lo tengo atragantado. Pero mamá, no soy Clarita, vieja. ¿Cómo que no sos Clarita? ¿Dónde está Clarita? ¿Dónde está Clarita? Ay, mamá, mamá, tranquila, 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 tranquila. Vamos a arreglar la instalación y después te vamos a hacer operar esas cataratas, por favor. Clarita tiene razón, vieja. Vení, vamos a la cama. No, no, estoy quebrada, estoy quebrada. No, 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 quedate tranquila. Estoy quebrada, estoy quebrada. Si a mi vieja le pasa algo, la culpa va a ser de totil.